hola amigos que tal muy buenas tardes mi nombre es nain dominguez estamos en la ciudad de winnipeg manitoba aquí en el mero centro es el otro lado de la ciudad donde han dado anteriormente esta es la otra semana la segunda semana o casi casi la tercera si vamos por la segunda casi al final es de la segunda en fin este es el otro lado del centro aquí es donde ven ustedes más movimiento los edificios ahí está el radisson luego el td bank ahí y bueno yo creo que este es uno de los centros donde hace negocio la ciudad y todo así es como se ve hoy en día amigos espero que les den un like a esta ciudad realmente no es tan mala como se ve estamos empezando a poder conocer la ciudad y cómo movernos aquí entonces esto es lo que tiene la ciudad para ofrecerles amigos la ciudad está viva ya empezaron los negocios abrir y los trabajos ya están cayendo poco a poco así que manos a la obra si vienes a trabajar aquí está la chamba yo por decir ando buscándole no crean que me la paso aquí nada más sin hacer pero bueno la tarea de uno es poder es como los artistas realmente pueden mostrarles ustedes una cara de la moneda y realmente no sabe uno la vida de los demás yo estoy dando la vuelta aquí pero también estoy buscándole chamba y bueno así se ve amigos así se ve la ciudad el movimiento y todo si ves mucha gente no usa lo que es la mascarilla yo la empiezo a usar un poco pero a veces hasta me da pena porque me siento medio raro en fin mejor disfruten el tour esto es lo que les puede ofrecer la ciudad de winnipeg y bienvenidos una vez más paisanos de donde quiera que estén esto es manitoba en vivo de todo color en el verano un saludo muy grande y que se la pasen bien adiós miren eso a veces la gente no sabe manejar así es como se ve mínimo wow ese ya la regó completamente completamente wow bueno amigos su amigo de siempre en ahí dominguez espero que la pasen bien y se lo lavan de mi parte hasta la vista baby